Copy that Arre pues, where we dropping boys? Ahí, ahí, ahí No, no, where we dropping boys? Ahí, ahí, ahí No, where we dropping? ¿Puedes conectarlos y también? ¡Ahí está, güey! ¡Salta! ¡Weeeeeees! No, es genial, no entende Ok ¡Yo ahí te voy, güey! André, tengo miedo, güey. ¿Es asco, güey? Sí, sí, sí Oh, oh... ¿Para Mike explicar? No, no, sí, sí, sí Te explicas perfectamente De la neta, Mike, no hay peor miedo que el que sientes cuando no sientes nada Güey, Gris Lee siempre tiene unas fases, güey, que te llegan, güey Ah, sí, claro que sí, güey Si no, fue una vergüenza para que me lleguen, güey Para dormir, para dormir Para dormir, güey, sí, man Para escuchar eso, para dormir Para dormir, para dormir a gusto, güey Para dormir a gusto, güey F圓o, güey Label F圓o Y ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ahí viene un carro, ahí viene un carro ¡Hombre! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Aquí no atropellaron? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo que está pasando aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vámonos a llegar! ¡Arre! ¡Esperate diez minutos! ¡Vámonos a llegar! 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 Y si te callas mejor Gracias Espérate güey Estás haciendo una clase Aguanta Yo también de hecho me acabo de acordar Pues yo lo voy a poner ¿Viene acá no? Arros 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 ¿Sabes cuando esté listo homie? ¿Sabes cuando esté listo? Ya estoy listo No hombre ¿Estás listo o no? No hombre No hombre ¿De hace rato? ¿De hace rato? Hombre Arros me esperas No ya Tú dale Sí yo te espero Tú Arros 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 Se bajaron en el helicóptero Se bajaron en el helicóptero Ahí encima ¿De andrés? Sí ve No güey En el ping En el ping Conmigo no Conmigo no están Ahí anda güey No veo ninguno eh Ok ahorita Nos mentió Para mí que sí eh No güey Es que no Qué pedo Estaba pingueado a actuar Güey nos echó mentiras a ese vato Y nosotros nos pagamos toda güey Ay ya huy ya huy Ah refusamos con el miguelo porque parece que viene solo ¿Tiene madura? ¿No tiene madura? Ok pero ni siquiera sé dónde es Enemí UAV Enemí UAV Enemí UAV Enemí Enemí Está detrás de sanar Ok Para mí que nos mintió otra vez Carlos Ay 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 Mándale Ay Se mataron Se va a tomarlo Ay voy conmigo Ay voy conmigo Fui yo el culo Fui yo El pussy Hazlo tu mataja güey Ay ay Uy Qué pedo André Qué güey Te deja Te voy a No mames Te voy a reportar güey Perdón ¿Por qué güey? No se vale güey No mames El güey te empezó a disparar Antes Tú nada más volteaste Y lo matas güey oje Ay 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 Ah Watchate esto eh Watchate esto Quiero que watch No esta güey Esta Mira $5k Te van as dat De una cepita Con Con eso, qué te podes comprar Yo creo que Mira Mira bien tactil Sí güey jajaja Nada másELL Puro absoluto Saliendo a la puerta güey ¿Tendejo uno? Ya me puedes revir Ahí abajo güey No sé No sé Qué espera La neta Sin nada Estoy Yendo Por la cajita güey P, si P, si ¿Cierto? ¿Puedo instalar eso? Ok Ahora sí, ahí voy Otro RPG para tu RPG Claro, ok, ahí voy No sé qué esperabas, güey, neta no sé qué esperabas, sinceramente O hubieras primero ido por mí Pues güey, ahí estaba, ese era el lugar, güey Sí, por eso, o sea, antes de agarrar la caja y quedarte viendo a la RPG como 7 años, güey ¿Quién va a saber más, güey? Ah, sí, cierto, en el Carlos, güey Sí, cierto Arre, arre Culo el que no gane, culo el que no gane Uh Nice Uh Oh, fuck No, please Ese güey saltó literalmente a tu croce Ha, sí Si, sí, sí, sí Se agarra ¡Ahí está, a tu izquierda, a tu izquierda! Qué pendejo Qué caca, güey Se puede disparar a través de esa madre Oh, ok Ahí nomás Está reviendo, está reviendo, está reviendo Oh, no Oh, he's pushing me ese güey, ya lo sabe Güey, ya sabe Sí, man Oh, ese güey, intacto Oh Oh, oh Hey, ve a revirme güey, please Ahí lo hubieras hecho Oh, fuck No puede ser güey Array güey Yo también ni idea güey Sí güey Le querías ir a una de esas Una de esas güey Esas go Ah, una de esas güey Ah, ok Oh, güey, quedan seis güey, no mames Somos dos equipos completos, somos dos equipos completos, eh Cuidado En cuanto los vean, en cuanto los vean Griten, eh, porque Sí Sí güey Porque si ven a uno, probablemente están todos Esta casa está dentro del círculo, eh En la que estoy ¿No hay nadie? Ok, güey, güey, güey No, no hay nadie De hecho hay una caja aquí güey Simón Uy güey, es perfecto Sí, no mames Ya tenemos aquí güey Sí güey Estamos en el lugar En el Estamos en el lugar Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Si no ganamos, morros No me met No me, no, no, no me met Ah, vienen, vienen, vienen No me hablen nada ¿Por dónde, por dónde? Los escucho, los escucho No sé por dónde vienen, pero los escucho Cuidado, cuidado Van a querer entrar por abajo, eh Paco, Paco, Paco Baje a uno, Baje a uno Oh, fuck, oh, fuck Evandro, viene inestable ahorita, no mames Mateo a uno, mateo a uno, mateo a uno, mateo a uno Ahí está, ahí está, ahí está No mames Güey, no mames Güey, no mames Güey, qué feo Güey, no mames Güey, los créditos Sí, güey, qué feo ¿Por qué hay créditos, güey? No, buena, güey Qué fácil, güey, qué fácil ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey!